Policia Policia Mi tierra querida Te canto otra vez Volver tu mamá a ti Ah, ah, por amor Mi paisanita, cholita bonita Nos iremos lejos a vivir juntos Si tú me quieres como yo te quiero Ambos lucharemos por nuestro amor Te quiero paisanita Te amo mi vida Eres tú mi cielo Toda mi vida Te quiero paisanita Te amo mi vida Seremos muy felices Que vivan nuestro amor Y siempre con Estudios del esquí En Tecna Perú Y te doy promociones En todo Brasil ¿Y cómo va a estar? Vento Cabero En Cochabamba, Policia Mi paisanita, cholita bonita Nos iremos lejos a vivir juntos Si tú me quieres como yo te quiero Ambos lucharemos Ambos lucharemos por nuestro amor Te quiero paisanita Te amo mi vida Eres tú mi vida Eres tú mi cielo Eres tú mi cielo Toda mi vida Te quiero paisanita Te amo mi vida Seremos muy felices Que vivan tu amor Que vivan tu amor Con cariño Para mi paz Las paisanitas por amistad En Cochabamba Te quiero paisanita Te amo mi vida Eres tú mi cielo Toda mi vida Te quiero paisanita Te amo mi vida Seremos muy felices Que vivan tu amor Y nos vamos Por Chile, Argentina, Brasil, Perú Y toda Policia Siempre con Siempre con ¡Ah! 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 Por amor ¡Ah! 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 ¡Ah!